Y una de las buenas noticias de la jornada para los santafesinos pasa por el regreso del programa Billetera Santa Fe con algunas particularidades, con muchos cambios, entre otras cuestiones. FIAMA ya no va a depender del gobierno de la provincia. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Exactamente ese es uno de los cambios. Estamos hablando efectivamente de un programa que fue utilizado por la gran mayoría de los santafesinos. Bueno, hoy vuelve a entrar en vigencia. Estamos hablando de 140 locales adheridos. Información importante, si ya tenés la aplicación descargada en tu celular y no la estuviste usando en este tiempo, que recordemos que dejó de funcionar en diciembre del 2023, no hace falta que te descargues la aplicación nuevamente ni que te registres de nuevo. Tus datos ya están cargados en el sistema, ya estás registrado. Entre estos y otros datos más, nos compartieron desde el sector hoy a la tarde. Si les parece, los escuchamos. Volvemos a hacer un relanzamiento del programa de que es Billetera. Si bien Billetera nunca dejó de funcionar, al 31 de diciembre del año pasado sabemos que se dejaron de hacer los reintegros. Y bueno, en un trabajo que venimos haciendo hace un par de meses ya en conjunto con el banco y con la Cámara de Supermercados de Santa Fe, hemos logrado un acuerdo entre ambas partes y volvemos a hacer un relanzamiento que va a consistir en un 10% de reintegro todos los días con un tope de 8.000 pesos por usuario. Similar a lo que era el programa anterior, la diferencia que tenemos ahora es que esos 8.000 pesos se van a hacer el reintegro. 4.000 pesos abonando con el saldo virtual y 4.000 pesos abonando con la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe adherida a la aplicación de billetera, perdón. Es decir, que en esta nueva versión no forma parte el gobierno. Exactamente. Es un acuerdo entre el banco y la Cámara de Supermercados de Santa Fe. ¿Y alguna recomendación para aquellos que ya la tenían descargada, deben hacerlo nuevamente, registrarse nuevamente o no? No deben registrarse nuevamente, les sirven los datos que han cargado con anterioridad. Si han eliminado la aplicación de los celulares, volver a descargársela, volver a cargar los mismos datos. Y, bueno, sí recordar que el reintegro ahora se divide en dos partes en esta primera etapa. Digo esta primera etapa porque comienza a partir de hoy y va a ser hasta el 12 de octubre y después se va a hacer una revisión de cómo es el funcionamiento por el tema de los reintegros y para ver si se incluye el débito o no. La idea es continuarlo, la idea es hacer una revisión en cuanto al aumento del reintegro. Veremos cómo están dadas las condiciones en ese momento. Y, bueno, a diferencia del programa anterior, que cuando vos pagabas con la tarjeta de débito de herida, te reintegraba, en este caso no, va a ser solamente con saldo y con tarjeta de crédito del Banco Sánchez. Bueno, entonces por ahí podemos aclarar algunas cuestiones. Fiamma, esto va a funcionar en principio hasta el 12 de octubre. No quiere decir que después se corte el programa, sino que ahí se va a hacer una evaluación de cómo han sido estos meses. Porque vos bien los decías, es un programa que ya funcionó, que ahora regresa, pero con algunas modificaciones. Exactamente. Hasta el 12 de octubre se va a evaluar cómo, bueno, evolucionan o cómo funcionan estas modificaciones y ver quizás más adelante si quizás haya un tope de reintegro un poquito mejor que este. Pero bueno, esto es arrancar de esta forma. Ahora bien, después del 12 de octubre puede pasar de todo, hoy nos comentaba María. Bueno, después tenemos un beneficio de 8 mil pesos, 4 mil pesos para las personas que ya con el saldo disponible, digamos, el saldo que tenemos disponible que lo podemos transferir a Billetera Santa Fe. Y el resto es un beneficio de los 4 mil pesos para las personas solamente que tengan la tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Que esto es una diferencia tal vez con el programa anterior, porque antes estaban todas las tarjetas adheridas como para poder pagar. Ahora solamente es para quienes tengan la tarjeta del Banco Santa Fe. El resto solamente tendrán disponibles 4 mil pesos para gastar por mes. Y la tarjeta del Banco Santa Fe ya anclada a la aplicación. Eso es muy importante. Claro. Así que bueno, veremos... Si no, no va a funcionar. Claro, veremos entonces cómo va funcionando y seguramente vamos a seguir de cerca. A ver, porque esto es más allá de que el beneficio tal vez no es tan significativo. Sabemos que a todos nos cuesta ir al supermercado, así que todo el reintegro es más que bienvenido. Exactamente. Incluso también cuando en diciembre del 2023 deja de funcionar, esto se notó muchísimo en todos los santafesinos. Sabemos que hoy en día todo lo que sea precio conveniente, alguna oferta, alguna promoción, la aprovechamos. Así que bueno, yo creo que va a estar muy buena la billetera Santa Fe en esta nueva versión. Bueno, 140 comercios adheridos entonces de toda la provincia y por ahora es un convenio con la Cámara de Supermercados. Así que los únicos adheridos por el momento serán los supermercados. Quedamos a la espera de que se vayan sumando otros rubros, que eso sería interesante también. Pero bueno, comenzamos por algo, de eso es lo importante. Obviamente, algo es algo. Así que después del 12 de octubre podemos ver qué pasa, pero este es el comienzo. Muchísimas gracias. Fiamma, ¿te parece que nos veamos en un ratito? En unos minutos nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!